Nos encontramos en uno de los parques más atractivos, importantes y de símbolo histórico de la ciudad de El Yopal o Yopal Casanare, Parque de la Estancia, que es todo este terreno que tenemos aquí en la parte de atrás, miren qué bonito es. Bienvenidos y vamos a conocerlos. En este sitio funcionó la plaza de mercado en los inicios de la población hasta la década de los 70, plaza que se trasladaría a unas cuadras más abajo para aquella época las afueras de la ciudad. Es un parque con un diseño paisajista bastante estético, donde los jardines se funden con esta especie de túneles que cuentan con bancas para sentarse y protegerse del sol. No pensamos que fuera a haber tantas personas en este parque, son las 7 y 30 de la mañana y como ustedes pueden apreciar hay bastantes y a eso del mediodía, 5 de la tarde, va a haber muchísimas más. Pienso que es un parque, como lo dice su nombre, la estancia, pues para estar, son personas, la mayoría que vienen de las afueras de la ciudad, la mayoría campesinos hacer vueltas en estas zonas y mientras hacen sus vueltas esperan en este sitio o descansan. También hay bastante vendedor informal, pero en general el parque es muy bonito, estético, a nosotros nos encantó y más la historia. Posteriormente a esto, aquí fue instalada la terminal de transporte de la ciudad que funcionó hasta hace unos pocos años, ya que también fue trasladada hacia las afueras de la ciudad en esa época. Imagínense en ustedes, aquí detrás mío no habían todos estos jardines tan bonitos, sino todo esto estaba lleno de buses, gente esperando su viaje mientras se tomaba una cervecita, mientras se tomaba su juguito y tomaba el sol. Las historias que tiene cada sitio, ¿no? Fascinantes. Y Emilio está por allá, en la parte de atrás, corriendo. Ese man está feliz. Ahorita le preguntamos cómo lo está pasando. O no? Luego de ser trasladada a la terminal, este sitio pasó a ser lo que es hoy en día. Este bello parque, Parque La Estancia, miren cómo es. Se mantienen los negocios y algo peculiar que está pasando en esta zona es que, no sé si alcancen a ver esa esquina de allá, esa es la zona de tolerancia de aquí de la ciudad. He escuchado que muchos lo llaman la nueva Caracas de aquí de Llopal, ya sabrán por qué. Acerquémonos a ver cómo es, pero es ese callejón de acá. Ahorita vamos a dar una vuelta en bicicleta y miramos si podemos ingresar a ese callejón, pero ese callejón de ahí es la zona de tolerancia. Ahorita miramos si podemos ingresar sin que nos sintamos inseguros. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué opinas de El Parque La Estancia? ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Me encanta Rolo! Sus caminos, árboles y vegetación. Me la he gozado. Me la he pasado oliendo. Mi nariz está contenta. ¡Satisfaction! ¡Satisfaction! Muchos me preguntan o les ha causado curiosidad en dónde adquirí este sombrero. Este sombrero es un topochero o campechano y este lo adquirí en este local que tenemos aquí en la parte de atrás que se llama Station Americano Resintol. Ahí lo pueden preguntar. Manejan varios precios, varios modelos de sombrero. Incluso en toda esta zona hay otros locales de sombreros. No puede ser solamente acá. Pero aquí, en lo personal, fue en donde lo adquirí. La verdad, estoy contento con mi sombrero para estas olazones de aquí de la ciudad. Miren, ¿me lucen? Miren, al fondo en donde dice Riquipollo. Toda esa zona es la zona de tolerancia de aquí de Yopala. La nueva Caraquitas, como le llaman, miren. Ahí está. No quiero grabar mucho porque no quiero meterme en problemas. . No quiero grabar mucho para acá. Hasta por acá el video No olvides suscribirte Dejar tus comentarios Dejar tu like Compartir este video Les voy a dejar con unos comentarios de suscriptores Que me han parecido bastante interesantes De la historia de aquí de Jopal Felicitando Y la próxima aventura No olviden verla Porque me tiene súper animado Porque vamos a ir a un sitio Bastante histórico de aquí de Casanare Chao pues ¡Suscríbete al canal!